Yo soy Ramiro López, el chamán llanero, brujo hechicero de magia negra, vidente y clarividente. Trabajo con Belzebú, con Lucifer, con Satanás, con el diablo. Hago pactos con Lucifer para tener oro, riquezas, millones, casas, carros, fincas, euros y dólares. Para que ganen loterías, chances, euros, balotos, rifas, nacionales e internacionales. Para que puedan ganar en los casinos y dejarlos vacíos. Para tener mucha riqueza, mucho dinero, mucho poder, muchos millones. Ramiro López, el chamán llanero, trabajo con el diablo. Regreso al ser amado, domado, ligado, rendido, sometido, humillado y comiendo mierda en sus manos de por vida. Hago toda clase de ligamientos raros. Domino hombre con hombre, mujer con mujer. Viejita con muchacho, muchacho con viejita. Viejito con muchacha, muchacha con viejito. Hombre con hombre, domino hombre con hombre. Gay con gay. Lesbiana con lesbiana. Ramiro López, el chamán llanero, regresa al ser amado. Domado, ligado, rendido, sometido, humillado. Y comiendo mierda en sus manos de por vida. Hasta que la muerte los separe. Retiro y extermino lacras, enemigos y personas indeseables por medio de la brujería. Por medio de la magia negra. Hago pactos con el diablo. Hago toda clase de trabajo de brujería, de hechicería. Trasformo su cuerpo, le cambio su cara, le cambio su rostro, le cambio su boca, le cambio sus labios, le cambio sus dientes, le cambio sus ojos, le cambio su cabeza, le cambio sus orejas, le cambio su abdomen, le cambio sus brazos, le cambio sus manos, le cambio sus piernas, le cambio sus nalgas, le cambio su culo, le cambio su verga, le cambio su vagina. si es hombre lo vuelvo mujer, si es mujer lo vuelvo hombre, hago toda clase de transformaciones por medio de un exacto estudio antropométrico, le cambio de la mejor forma a su cuerpo para que quede armonioso, bello y hermoso, Ramiro López el chamán llanero, regreso al ser amado, hago trabajos de amor, de salud, de suerte, enfermedades desconocidas, males postizos, pongo maleficios como también quito maleficios, Ramiro López el chamán llanero es la solución. Gracias por ver el video.